En la puerta del sol, como el año que fue, hace a veces champán, que las uvas se las quitan, de alfón, de aistás. Los peinados que borran sonidos de ayer, y acaloran el ánimo para aceptar, que ya hay pasos, uno más. Y en el reloj de antaño, como el año en año, cinco minutos más para dar cuenta a casa. Hacemos el galaje de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta a casa. Marineros, soldados, solteros, casa, dos amantes andantes, si alguno quedó. El barco, recado de la casa. Entre gritos y gritos los españolitos, enormes, bajitos, Hacemos por un navidad Algo al navidad En el reloj de acaño como daño en año Cinco minutos más para la cuenta más Hacemos el palaje de la web y mano Cinco minutos antes de la cuenta más Porque para las uñas hay algunas meras A los que ya no están lucharemos de menos Y ahora se espalda con los que estamos vivos En el año que viene Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es el ser desprez Y decimos adiós, pedimos adiós Que me va, que viene a ver si un millón Millón de cielos Cielos La puerta del sol Como el año que fue Y ya De alfón Ya está De alfón Ya está ¡Gracias!